Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofendí un Dios tan bueno. Amén. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Apreciada Santa Josefina, tus sufrimientos te dieron una gran compasión por los demás, siempre sonriente y abierta a los que venían a ti. No importaba la inconveniente que fuera. Santa Josefina, que tengamos algo de tu dulzura y disponibilidad, algo de tu alegría. Amén. Padre Celestial, nos has dado un gran ejemplo de Santa Josefina Vaquita, y la has bendecido con un corazón abierto y lleno de caridad. Ayúdame a perdonar a los demás como ella. Santa Josefina Vaquita, eras una esclava y no tenías derechos. Intercede por las víctimas de la trata de personas, y por quienes sufren en el silencio todo tipo de esclavitud. Que sus captores los liberen, y que este mal se ha borrado de la tierra. Ayúdanos a ser agradecidos por nuestra libertad, y a saber que somos verdaderamente libres, solo a través de nuestra fe, en el Señor. Santa Josefina Vaquita, ruega por nosotros y pide a Dios que cumpla nuestros propósitos. Decimos nuestras intenciones. Santa Josefina Vaquita, has vivido una vida extraordinaria de dolor, sufrimiento y esclavitud, pero no has permitido que tus pruebas definan tu vida. Has elegido tener un corazón abierto y alegre para seguir a Jesucristo. Intercede por nosotros, para que Cristo viva tan gozosamente en nuestros corazones, como vivió en los tuyos. Es gracias a su extraordinario testimonio, que muchas personas han superado obstáculos, y han llegado a la fe cristiana. Que en tu intercesión siga transformando la fe de las personas para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y nosotros tu rey, hágase tu paz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.